¿Qué es la Senda de la Victoria? ¿Qué es la Senda de la Victoria? Porque eso te hace estar arriba. Entonces vamos a luchar porque volvamos a esa Senda de equipo rocoso, equipo que conceda poco y estando firme en ese aspecto seguro que iremos para arriba. Cuanto más haya para elegir mejor será. Creo que de aquí para atrás, en estas 11 jornadas, el equipo no ha estado nunca ni al 80% defectivo. Entonces eso marca mucho el camino que podemos llevar, porque el míster no tiene todo lo que a él le gustaría, ya no de inicio sino en el banquillo. Entonces eso te lastra mucho en los partidos. La primera vez que me lesiono, como aquel que hice en mi vida, el soleo es una lesión que es muy complicada, que es fácil recaer de ella. Entonces hemos ido con pies de plomo, por así decirlo, para no recaer. Es una ilusión, como siempre digo, máxima de ser ambicioso. Quiero volver al mismo jugador que era el año pasado, a ser importante, porque de última es verdad que con el tobillo estaba un poquito fastidiado y este año me he recuperado de todo. Gracias a Dios esta lesión me ha servido para recuperar el tobillo y estar al 100% en todo físico. Y a partir de ahora, contando que llevo cinco días entrenando, a coger el ritmo, a que con los entrenamientos coge el ritmo y estoy seguro de que pronto se empezará a dar su fruta. Es un partido de los que miras en el calendario, ¿no? Un partido, un campo bonito, un partido que seguro que va a ser un partido bonito. Entonces tenemos que ir allí a ganar, ¿no? Nosotros el Tenerife siempre que vamos a ir a ganar y tenemos que dar ese pasito adelante, todo, y agarrarnos arriba porque esto se separa y tenemos que agarrarnos a la parte de arriba. Siempre lo he dicho, hay que ser ambiciosos y yo siempre miro así. El año pasado cuando llegué dije que veía cosas bonitas en el equipo, que veía cosas que me hacían pensar que podíamos estar arriba. Lo dije en la presentación que llevábamos un par de meses, un mes o por ahí. Y este año lo digo igual, creo que hay incluso casi mejor plantilla que el año pasado. No sé si plantilla, pero muy buenos jugadores. Y yo confío ciegamente en que vamos a estar en la parte alta de arriba y a la afición que te voy a decir, la afición que siga animando, que estoy seguro de que le vamos a regalar cosas bonitas este año. Gracias por ver el video